El coordinador de la Comisión Anticorrupción, Jorge Rodríguez, y el activista Fernando Villavicencio, recuerdan que los resultados de este informe avalado por Naciones Unidas, ya fueron divulgados, conocidos y denunciados en años anteriores. Y ya los tiene la Fiscalía. Qué importante que ahora se señalen responsabilidades. Esperan que esta vez actúe y se sancione a los responsables. Jacqueline Rodas conversó con ellos. Las irregularidades en las cinco obras, ahora denunciadas por el gobierno, ya fueron públicas años atrás. En algunos casos se abrieron indagaciones, pero no avanzaron. Así lo recuerdan Jorge Rodríguez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, y el activista Fernando Villavicencio, quien realizó varias investigaciones. Seis años después de haber publicado este libro, donde están todos los casos, todos los casos que acaba de anunciar el presidente Moreno, con lujo de detalles. No es nuevo, son casos que han sido ya denunciados a nivel nacional. Y están ratificando Naciones Unidas, no puede pasar lo que nos está pasando ya dos años. En donde hablamos mucho y hacemos muy poco. Ambos coinciden que frente al documento avalado por las Naciones Unidas, ya no deben detenerse más las investigaciones, y que será clave el nombramiento del fiscal general. Fiscalía está guardándose varios de los procesos que debió ya iniciar con anticipación. Evidentemente no va a pasar nada en el país, mientras sigan los correístas metiendo mano. Ellos armaron la perfecta fórmula de la impunidad, eso lo armaron ya en fiscalía. Ahora el tema es muy complejo, ¿qué va a hacer el nuevo fiscal o la nueva fiscal? El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, también reaccionó ante el informe y la denuncia presentada por el gobierno de Lenín Moreno. Yo creo que la corrupción, en cualquier nivel, sea quien sea, sus autores o sus cómplices, tiene que ser severamente sancionada. Eso es bueno. Pero también es bueno que se respete la independencia de las funciones, y eso es democracia. Villavicencio recalca que contratos del caso Petroecuador, que constan en el informe, sí fueron investigados y juzgados, dejando libres de culpa a varios involucrados.